En los platanitos de Santiago, los tigres se pusieron creativos. Montaron una fachada cristiana para desarrollar actividades impías que terminaban con un juidero. Un local donde presuntamente funcionaba una iglesia evangélica comenzó a llamar la atención de gente que lleva vida. Esto así porque llegaban pasoleros con jucas y mujeres en Colalé a escuchar la prédica, casi siempre minutos antes del toque de queda. Resulta que mediante labor de inteligencia, caliezaje y chivateo de los vecinos, las autoridades se dieron cuenta que allí sonaban de embou. De repente se escuchaban palabrones y algunos decían que eso era hablando en lengua, hasta que supuestamente un policía disfrazado de parroquiano tuvo acceso al lugar. Según chismes y habladurías, se levantó una delgada camarera de casi 400 libras, que le dicen la flaquita, con quien tuvo intercambio de fluidos corporales en el patio del local una noche que se fue la luz. Se dieron cuenta que había una beventina con fachada de casa de oración, la cual era conocida por el tigeraje como el juidero. Una supuesta iglesia evangélica que tiene la beventina ahí afuera, mire cómo están ellos aquí, un trin, que amanecen aquí, y a mí me llega la información de esa bendita iglesia que está ahí. El nombre de una iglesia tiene ahí. Esperaron que la cosa se ponga heavy. Había tigres, mujeres de vida alegre voceando, fumando juca, y dándose golpes en el pecho con un vaso de lavagallo en la mano, cuando sonaba un dembow letrolácteo o de humedad clitoria. Montaron un operativo donde fue necesario abrir la puerta con una mandarria, sorprendiendo a todo el que estaba allí, trancado, infringiendo la ley. Y este grupo de mosfarmetes que hay aquí, que aparentemente no tienen familia, eso es lo que yo creo, están aquí hasta ahora. ¿Cómo podemos nosotros controlar esta pandemia? Miren, la mayoría mujeres... El propietario de la beventina, quien supuestamente le dicen el pastor, le hicieron un llamado para que se presente a afrontar las acusaciones de las cuales es objeto, ya que están prohibidas las aglomeraciones, por el toque de queda. Y el dueño de esto pagará las consecuencias. En broma y en serio con Julio Clemente, el original indetenible.